Hemos vuelto con Franco Scamilla Hemos vuelto Así que hoy es día Día de reírse Tenía ganas de reírme y tenía ganas de volver a Franco A México Exactamente, así que vamos con Franquito Vamos Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola amigos, bienvenidos a una nueva materracción Bienvenidos a un nuevo jueves random Jueves de Franco Scamilla Pero capaz que para ustedes es martes, lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo No, domingo no No, domingo es de freestyle Bueno, domingo es de freestyle y martes es de cancerbero Para que sepas más o menos nuestro itinerario de qué subimos cada día Domingo es de freestyle, martes es de cancerbero Jueves es de random Lo que pinte X cosa Y hoy pintó reírnos Pintó volver a Franco que ya reaccionábamos a todos sus shows RPM Y algunos videitos más de Franco también Así que estamos listos para el monólogo parabólico Dice La gran final ¿Sí? Es algo, será una parte de alguno de sus shows Pero bueno, 15 minutitos de risas ¿Aquita? Me encanta, sí Vamos Ya he hecho demasiados monólogos sobre por qué no hay que pelear con una mujer Y me entristece que sigue mucho pinche terco Discutiendo, no lo hagan esos hermanos Te sale más barato Aunque la haya cagado ella Te sale más barato decirle, mi amor, perdóname por lo que hiciste ¡No! Es mil veces más barato Es tonto pelearte Se lo voy a poner caballeros en términos que podamos entender todos Comparado con fútbol Me gusta el Franco Consejero Sí, sí, comparado con fútbol Así entiendo las cosas Porque si no, no entiende nada Claro A ver Con tu mujer Es como jugar una final de fútbol Partido de vuelta Que en la ida Ibas poniendo 4-0 Claro O sea, llevas todo en contra, carnal Y tú viejas el Real Madrid Claro Y tú eres minero de Zacatecas Estás al horno A ver, espéreme, espéreme, espéreme Se ofendieron Porque dije que el Real Madrid es mejor equipo Neta, traen ese ego, neta Seamos humildes, mis hermanos Va, tú eres el Cruz Azul Chinguen a su madre ¿Les parece un poco? Un poquito mejor, ¿no? No se vayan a ofender El Real Atlético Minero Vas contra el Real Madrid Contra el equipo con la nómina más cara Esa es tu vieja Pausa Alta copita Sí, eso estaba mirando Están buenísimas ¿Qué sé? ¿Qué era Halloween? No sé Son como con calaveras Es verdad Pero alta copita Vas contra el Real Madrid Contra el equipo con la nómina más cara Esa es tu vieja Tú llegas al partido bien humilde En tu autobús Todo puteado Toma, no te selfies Porque no puedes creer que llegaste a la final Claro El recuerdo queda Tu mujer viene bien concentrada para los putazos Tu mujer es Ronaldo con los audífonos puestos y la capucha Tu porra son tus amigos Que son hombres Son porras que no sirven de nada ¿Qué será la porra? Tus hinchas Tus hinchas Claro Es una porra ñoña que canta Chiquitibum a la bimbomba Tu mujer tiene a sus amigas Que son su porra Que no es una porra Es una barra Sí, esa es la de Boca Juniors y River Plate juntas Y no cantan Chiquitibum Cantan ¡Lo vamos a reventar! ¡Lo vamos a matar! Y estás como ¡Caco su puta madre! Llegas al partido Esperando nada ¿Estás de acuerdo? Dices Vengo a esta pelea Diciendo Voy perdiendo 4-0 Al Chile vengo más por la anécdota Que por otra cosa Empieza el partido Y tu vieja está tranquila No, que saquen ellos Claro, toma Después me toca Tú escoge portería Este pedo está ganado Y a la hora de discutir Futbolísticamente hablando Tu mujer es como Italia Una defensa perfecta Y un excelente contragolpe Esquivar y tirar el putazo Sí, 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 sí Y aún así No está en el Mundial Italia ¿Ah? Tirate un ratito ¿Ah? Ajá Los hombres Somos muy sudamericanos Somos muy Brasil Somos Muy de yoga bonito De llegar tocando todos juntos ¿No? Pase corto Me gusta Empieza el partido Tú viejas te da el balón Tú sacas sin esperar mucho ¿No? ¿Por qué estás enojada? Y tu vieja manda un pase largo Así filtrado al área ¿Por qué crees? Su centro delantero remata Y te dice Si no sabes por qué estoy enojada No tengo por qué decirte Ahí fue Y tu portero anda inspirado Y a mano cambiada Saca La saca diciendo Si no me dices Cómo chingados Lo vamos a arreglar Tu vieja contrarremata Pues no que muy chingón En ese remate Tu defensa se atraviesa Manda el pase largo Tu vieja te acaba de decir Pues no que muy chingón Tu delantero la baja con el pecho Y sin que caiga La prende de volea No digo que sea muy chingón Pero si lo fuera Tú eres mi debilidad Vamos Chamusle maestro Es un pinche golazo De fuera del área La gente festeja Pero poquito Así como que en la tribuna Como que Ok Bueno Vamos Un pasito más adelante Tus amigos Porque aparte ahí le metió Un chamusito Que a la mujer un poquito Le gustó Ah no sé Tiró como No es que Te amo Y quiero arreglar esto Quiero estar bien con vos Eso fue Un golcito Pero la mujer está enojada Entonces ahí viene el problema Tus amigos si entran a festejar Verá Entra uno a festejar el gol Todo armado Tu vieja no se preocupa Dice Ese gol estaba presupuestado Sí A ver Saca a tu vieja Ok Vamos a hablar De por qué estoy enojada Manda un pase largo Ya casi nunca Estás en la casa Pumba Tú la bajas otra vez Sin que caiga La pasas bombeadita Y tu centro delantero Va a rematar Pero se atraviesa un defensa Porque tú le dices No estoy en casa Porque estoy trabajando Y tu vieja Se interpone con el defensa ¿Quién es más importante Trabajo o yo? La baja tu armador Ve que todos están cubiertos A uno le están haciendo falta Por allá El delantero con dos defensas Así agarrado El delantero la pisa Se avienta la ruleta Me muero Todo Pasa entre dos defensas Y remata de taquito Diciendo Trabajo para darte todo Gol Pegan el poste Y gol La grada se emociona Vamos Ale, copiú Estamos más cerquitos Tendrán van todos Ay, no No, no, no No, no, no Ay, no, no, no No, no, no Yo aún me muero Me mata porque él se caga La risa Me muero de la risa Qué bueno Tu vieja saca Se preocupa un poco Es como si Le daban dos goles Y tú mismo empiezas a creer Y si lo logramos Y si soy la primera vez Que el Mineros Le va a ganar al Real Madrid Ah, no El Cruz Azul Porque se enojan Ay, no Me muero Empieza ese momento psicológico Ese momentum Le llaman En el que dices Creo en la remontada Creo en la hombrada Quitas el balón Trabajo para mantenerte A ti y a tus hijos Y que no se te olvide Que este trabajo Lo hago Nada más Yo ni ocupo dinero Yo con mil pesos A la semana la haría Pero lo hago por ti Tú crees que quiero esta casa Tú crees que quiero estos carros ¿De quién es la camineta? Vamos Ay, me muero Tu vieja Hasta la defensa Está así como Que hijo de puta madre ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué está pasando? Y se tira a la falta ¿No? Al oculero Dentro del área Te traba Ya casi no pasas tiempo Con los niños Bomba Es un golpe bajo Mis hermanos Y el árbitro La marca fuera del área Todavía Tú acomodas el balón Tu vieja pone a la barra Pone a los niños ¡Pone a los niños! ¿Cómo haces el balón? Gliese a tu vieja Trabajo tanto Porque mi niñez fue una mierda Porque siempre fui pobre Y soy de los que cree Que si naces pobre Es culpa de tus padres Pero si mueres pobre Es culpa tuya Me niego A dejarle a mis hijos El mismo futuro de mierda Que me dejaron mis padres Mi espalda está dañada Mis manos están dañadas Mi cerebro está dañado Para que tú y mis hijos Nunca estén dañados Por encima de la barrera Qué fuerte, Franco Tu vieja se estira La mano cambiada El dinero no es lo más importante Lo importante es el amor No hay con qué darle Todavía no baja el balón Ya viene por ti un defensa A romperte tu madre El defensa viene Levando el pie Para rechazarla Tú valientemente Te avientas de chompa Y le dices Va, te propongo esto Voy a renunciar a mi trabajo Voy a poner una papelería Aquí en el porche de la casa Vamos a vender tu camioneta Vamos a despedir a la chacha Y no te puedo volver a pintar el cabello Y botandito pero entra mis hermanos Y toda la grada se vuelve loca No, 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 no puede ser Yo creo que Yo creo que esos son sus amigos de verdad Y se está cagando de risa Con todo esto Porque los amigos están en esa posta No, no, qué bueno Se acaba el primer tiempo señores Cuatro, tres Todo el mundo ya cree en la remontada Dicen, sí se puede Tu porra, tus amigos Sí, 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 puede Sí, sí, puede Y tú bien motivado Sí se va a poder Vamos a ganar Vamos, vamos Estamos cerca Qué vergüenza para el Real Madrid Voy a ser el primer hombre En ganar una discusión Tu vieja habla con su entrenador En el vestidor El entrenador es el mismísimo Satanás Que le dice a su equipo No me importa lo que tengan que hacer Rompan piernas Rompan madres Pero no cae ni un gol más No nos podemos ir a la larga Porque entre más tiempo pasa Más seguridad va a agarrar este cabrón Y vamos a perder en penales ¿Estamos? No, coach ¿Estamos? Quedó clarito Tu vieja entra otra vez encabronada Y ella saca Y no ataca A lo artero A cubrir la bola A pasarla para atrás No te deja tener el balón Hacer tiempo Te empiezas a desesperar Porque tú solito dices Tranquilo, ahorita cae Necesito una Solamente una Y así te avientas 45 minutos Medio defendiéndote Medio atacando Sin lanzar todas las adoras Hasta que dices Se está acabando el tiempo Vámonos con todo Y desbordas por la banda Entonces dime Dime qué quieres que haga Para arreglar este problema ¿Cuándo? Centro Tu vieja la manda Tiro de esquina Minuto 90 Después ya se acabó Mandas a todos arriba Hasta tu portero Chinga su mano Vámonos Todo Vamos a ganarlo Dale Mandas el centro Me encanta porque En mi cabeza estoy Jugando un partido Sí, sí No, no, yo estoy Estoy remetido Estoy remetido No, no, espectacular Lo gráfico todo Espectacular Y dices Ya me dijiste Todo lo que te molesta No me des problemas Dame soluciones Dime Cómo lo vamos a arreglar Tu vieja la saca No sé cómo La vamos a arreglar Tú la vuelves A recentrar Pues nada más Estás diciéndome Que no a todo Dime algo que sí En el balón Y dile Pues va Aquí mismo Dime si quieres Que hagamos eso Y de enanada Te ventas el tiro Perfecto De parte externa Tres dedos Soy capaz de lo que sea Porque que no se te olvide Que te amo Y mis hermanos Ese es un golazo El del empate Y la grada Por increíble que parezca No es la rodilla Ni la panza Lo que duele Son los huevos Se empata el partido Se van a tiempos extra Tu vieja ya no lo puede creer Tú sabes Que si se acaba el partido Vas a ganar en penales Por experiencia Por motivación Tu vieja lo sabe Y a huevo quiere atacar Tú aguantas el balón Tocas atrás Sí, tranquila Te vas al banderín Tu vieja de sucia Te patea Con comentarios bien ojetes También mantenemos A tus papás No te hagas pendejo Tú nada más Cubres la bola Y aguantas los putazos Sí, pero le doy A tus papás El 30% A mis papás Nada más Les doy el 10 Y en eso Tu vieja se avienta Un último intento Minuto 120 Ya son casi los penales Un bombazo al área Robben Su delantero Va corriendo Robben Robben Dices, ni va a llegar el balón Tus defensas se quedan paradas No va a llegar Y se avienta un clavadazo en el área Ay, no Y tu vieja te dice Sí, pero tú cuando éramos novios Te cogiste a mi prima Juanita ¿Qué tenía que ver? Me muero Y el árbitro penal 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 Lo estás esperando Derecha o izquierda ¿Cuál era, Juanita? No ¿Cuál era? ¿Qué es eso? Me cogí dos primas ¿Era la paterna o la materna? Ay, Franco Y te avientas todo estirado ¿Qué chingas tiene que haber eso, güey? Claro Y tu vieja lo cobra A lo panenca, güey Así Botandito, güey Tiki Si no pude confiar en ti entonces ¿Cómo voy a confiar en ti ahora? Gol Se acaba el partido Ganó Vuelven a ganar ellas Siempre Ganan Ellas A la semana Estás en un bar Se acerca tu coach Que es Dios Es Dios ¿Qué pasó, campeón? Y tú bien tristes No, señor No era penal No era penal Y usted dice Mira, amigo No te sientas mal Ese partido estaba perdido Antes de empezarlo Yo inventé a la mujer La mujer es mi creación Y la hice perfecta La hice más inteligente que Adán Más fuerte que Adán Más guapa que Adán Con más vida de Adán Más perspicaz Con intuición Con valor Con honestidad Con lealtad Lo único que le pedí a cambio Es Nunca agarres esas putas manzanas Porque son mis manzanas Al chile le dije Todo el mundo es tuyo Cómete lo que quieras Pues son mis manzanas Claro Me gustan un chingo las manzanas Tengo mi manzano Y este no lo toques Es una manzana No tengo ni por qué explicar Soy Dios No toques estas manzanas Y lo primero que hizo Eva Lo primero que hizo la mujer Fue convencer a Adán Vamos por una manzana El hombre fue Algo han de tener Si son de nos van a ser Bien chingones Vas a ver Pero Eva eres perfecta Vamos por una manzana Y fue por una manzana Y te dice Dios Mijo Yo la inventé Soy su creador Soy Dios Y a mi me mandó A chingar a mi madre Que esperanzas tienes Tu sucio mortal Que buen final Que buen final No 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 Espectacular este monólogo De Franco Es buenísimo Es buenísimo Buenísimo No no Es que me dice Toda la película Toda la película No es que las mujeres Siempre tienen razón Obviamente no se puede Pelear con mujeres Es una gran forma De explicarlo Me encantó Todo el show O sea es un personaje Franco Ya lo sabemos Y los amigos O productores Pero no 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 Fue muy divertido Muy divertido O sea no Franco no puedes tener Tanta imaginación Es increíble esa imaginación Me encanta cuando Franco Hace los cuentos así Y se compenetra El cuento Porque se metió tanto Que hasta jugaba al fútbol Los amigos Todo No 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 La explicación fue perfecta Buenísimo Sí 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 Muy bueno y muy bueno al final Si a Dios lo cagó la mujer Como no lo van a cagar a los hombres Tal cual Tal cual Bueno Me encantó Genial Franco como siempre Es espectacular Se suma este video A la lista de reproducción De Franco Escamilla Si todavía no lo fueron a ver Vayan a verla Totalmente Por supuesto Pónganle me gusta Suscríbanse Si no lo hicieron todavía Activen la campanita Para que seamos Todas las notificaciones Exactamente Y por supuesto Comenten Todo lo que quieran seguir viendo Y compartan Y compartan Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.